¿Creece la vida después del parto? Por supuesto, tiene que haber algo después del parto. ¡Tonterías! No hay vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería esa? No lo sé, pero habrá más luz que la que hay aquí. Ridículo. La vida después del parto es imposible. Bueno, yo no lo sé, pero con seguridad vamos a encontrarnos con mamá. ¿Mamá? ¿Crees realmente en mamá? ¡Eso es absurdo! Si mamá existe, ¿dónde está ella ahora? Ella está alrededor nuestro. Sin ella, este mundo no podría existir. Bueno, yo no puedo verla. Entonces, lógico que no existe. A veces, cuando estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, puedes escuchar su voz amorosa allá arriba.